La gente le ha comentado algo en particular de los productos. Bueno, por lo menos en Las Vegas es un buen producto y se vende muy bien aquí. En cuanto a la marmolina, ¿ha tenido alguna vez algún inconveniente? Ningún inconveniente también, tremendo marmolina. De los bloques que tienen acá disponibles de carmelo. ¿Cómo ha sido la reacción de la gente a este producto? Se vende muy bien. El bloque de jardín se vende muy bien.